¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy vamos a cavar papas de mi huerto casero. A continuación, veamos el video y espero que les guste. Miren, las papas que yo no he sembrado en mapas, sino que de la cáscara que yo entierro, la vacía de la cima, han nacido aquí las matitas de papa y ahora ya estoy cosechando papa, miren las papas, no es que yo vaya a sembrar las papas. Hagan su propio huerto en casa, miren las papas que no es papa, no es que se haya agotado semillas, sino que es de la basurita que yo entierro. Hagan su hierro, para hierro, para que pudra y se haga bon orgánico para mis plantas, miren las papas, miren las papas, miren. En la basura de papas, son papas que exclusivamente se haya sembrado, miren. En la basura de papas y a building las papas que tenian su cuerpo a tu perro, para que midnightan las papas, miren, basta venir mas poco a tu perro. Alímense y hagan su propio huerto en casa Lo más natural es cosechar cosas que no se haya sembrado con químicos, nada Todo esto es una belleza Ya no necesito irme a la tienda a comprar papas Miren, ya hay muchas papas más, miren Miren Esta es una belleza, la naturaleza es preciosa, la naturaleza la enseña mucho a uno Miren las papas que yo no sembré Es de la cáscara Miren Miren que también nace de la cáscara A mí también me ha sorprendido esto Ya está la papa completamente madura A cocinarla nada más Miren Cualquier cantidad de terreno para uno ¡Adiós! 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 Detidio